El fuego en el Agustín no ha dejado brazas que evidencian un enfrentamiento. Hace unos días el teniente brigadier Rafael Calvo acusó de corrupto a Víctor Mondragón, actual comandante interino del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La respuesta ha sido una carta notarial. Les estoy dando 48 horas para que me prueben justamente lo manifestado en el audio. En caso contrario, estaría denunciándolos penalmente. En la grabación se escucha al brigadier Rafael Maurici asegurar que Mondragón ayudó con puestos de trabajo a familiares del ex viceministro Jorge Flores Guaycochea y que éste brindó asesorías por miles de soles. El sacrificio de estos tres bomberos sirvió para magnificar su labor, pero estas tres vidas ofrendadas no han podido evitar un fuego cruzado entre quienes pertenecen o pertenecieron a la institución. El comandante interino afirmó que Calvo debe presentar pruebas de lo que dice. Contó que estas denuncias se iniciaron cuando asumió el cargo en 2013 y se enfrentó a las cúpulas. Es un grupito pequeño, pequeño, creo que no pasan de 10 o de 15 personas. Justamente pues es porque hemos vulnerado su buena vida que se daban en esta institución, ¿no? Con el cuento de que son a don Noren. Este es un fuego sin llamas que está destruyendo la sesquicentenaria imagen de los bomberos. Como Rafael Calvo, que no es bombero, haya salido no solo a maltratar a estos valerosos héroes que han fallecido en misión de servicio, sino también a maltratar a sus propios colegas, manifestando de que no estaban preparados. Mondragón Tarrillo aclaró que puso su cargo a disposición en agosto y que no pretende enquistarse en el puesto. Habló de las carencias de los bomberos. Nuestro déficit en cuanto a vehículos, a equipamiento, yo estimo que debe ser un 65% que nos falta para equipar a la institución. Confesó que gana 12 mil soles mensuales porque tiene que vivir de algo. Pidió que su sucesor sea una persona externa porque si vuelven los mismos, sería un festín.